La pista está en óptimas condiciones. Va a ser una carrera de 2.200 metros con 14 inscriptos, de muy buen nivel. Caballos de Mendoza, caballos de San Juan, caballos de San Luis, caballos de Buenos Aires. Viniendo un par de jockeys de Buenos Aires. Florencia Jiménez, que es una yoqueta nuestra, pero está estudiando en la escuela de jockeys de Palermo. La verdad que creo que va a ser una jornada muy, pero muy interesante. Como decía José Fina recién, con un patio de artesanos, con la recaudación toda para el hospital Tagarelli. La gente del circo, para el entretenimiento de los chicos. Patios de comida, full track, el longo, la cantina. Bueno, esperemos que sea una fiesta, que sea muy solidario. La idea es sobre todo eso, que sea un patrono solidario. La primera carrera está prevista para las 11 horas. Las puertas van a estar abiertas a partir de las 8 de la mañana. La gente ya puede ingresar, buscar su lugar, ubicarse la churrasquera. Como esto, la gente que viene siempre lo sabe. Así que esto es una fiesta que el asistente normal y el que viene para el Patrón Santiago tiene pleno conocimiento de esto. La carrera del Santo Patrón lo vamos a estar corriendo a las 17 horas. Y la última carrera se va a estar corriendo alrededor de las 17.50. También tenemos un clásico cuadrero, que también a la gente del interior de la provincia, digamos así, les es muy atractivo. Bueno, todo lo que tenga que ver y estamos a disposición para solucionar... ¡Suscríbete al canal!